Noticiero El Vigilante presenta En las Redes, un espacio que comparte contenido viral que ustedes podrán comentar en el blog. El Vigilante no se hace responsable del material publicado en este espacio. El antejuicio es un derecho inadherente al cargo, inalienable, imprescriptible e inrenunciable. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa el ejercicio del cargo y no podrá invocarlo a su favor aun cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. Según el artículo 12 de la Ley de Antejuicio, tiene competencia para conocer del antejuicio el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Corte de Apelaciones. El antejuicio es un privilegio y una excepcional principio de igualdad que tiene algunos funcionarios públicos de que no pueden ser sujetados a proceso penal sin que antes una autoridad de permiso. Lo que persigue el antejuicio es que una persona que está al cargo no sea molestada por casos espurios o fabricados. Protege el cargo. El antejuicio tiene que terminar si la denuncia es política, espurio o infundada. El Ministerio Público como institución que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, tiene la obligación de atender las denuncias de la ciudadanía. Noticiero El Vigilante